La avena es desde la antigüedad uno de los alimentos más consumidos por algunas civilizaciones, debido a sus beneficios para la salud, además de sus propiedades saciantes, que ayudaban a comer con moderación, una cualidad altamente apreciada entre comunidades con mayores lazos espirituales. Si te interesa saber más sobre los beneficios de este alimento milenario, te invito a ver este video. Yo soy el Dr. Mijail Tapia y sin más preámbulos, comencemos. La avena sativa, también conocida coloquialmente como avena, interesantemente deriva su nombre del latín avena, que significa alimentación. Es una planta herbácea originaria de Asia Central, que actualmente puede consumirse en todo el mundo. Si bien típicamente es consumida después de hidratarse con leche o agua, también existe en forma de leche y como infusión. Provee importantes cantidades de carbohidratos, además de poseer fibra soluble y otros compuestos bioactivos que le confieren las propiedades de las que hablaremos. Número 1. Beneficio para la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos como bacterias y hongos que viven en el tracto gastrointestinal de todas las personas, y que aunque no es evidente a primera instancia, es una gran condicionante de la salud de esta persona, así como un reflejo de sus hábitos. No es igual la microbiota de una persona con una mala alimentación, que la de una persona con una alimentación saludable. Y es precisamente aquí donde la avena puede ayudarnos, pues se ha visto que su consumo aumenta la población de dos grupos de bacterias esenciales para una microbiota sana. Estos son los lactobacillus y los bifidobacterium. En otro sentido, también ayuda a proteger a la pared intestinal y evitar la permeabilidad intestinal. Estos efectos positivos se ven a prebióticos como betaglucanos y polisacáridos. Número 2. Efecto saciante. Al inicio del video te hablé de las cualidades saciantes de la avena, que pueden ayudarte a evitar comer de más y cuidar tu peso de una manera natural y saludable. Este efecto saciante puede deberse a su importante cantidad de fibra y a poseer una baja carga glucémica, lo que contribuye a una absorción y liberación lenta al torrente sanguíneo. Por este motivo, es muy importante consumir, ya sea si tu objetivo es bajar de peso o si solo te interesa mantenerlo. Número 3. Alto valor nutricional. Si bien la avena es principalmente un carbohidrato, esta contiene más que fibra y carbohidratos, pues también contiene proteínas y lípidos, generalmente en una proporción mayor que otros cereales enteros. La avena cuenta con cantidades muy importantes de manganeso, fósforo, magnesio, vitamina B1, zinc y hierro. Esto la convierte en uno de los alimentos más densamente cargados que puedes consumir y que además se presta a iniciar saludablemente tu día. Número 4. Alta cantidad de antioxidantes. Si uno piensa en alimentos con antioxidantes, difícilmente la avena es uno de los primeros que llegan a la mente. Sin embargo, esto no podría estar más alejado de la realidad, pues la avena posee antioxidantes del grupo de los polifenoles, conocidos como avenantramidas, que reciben este nombre precisamente porque es raro encontrarlos fuera de la avena. Esta molécula posee propiedades hipotensoras y antiinflamatorias, por lo que puede ser útil para pacientes que padezcan hipertensión. Número 5. Excelente fuente de fibra. La avena contiene distintos tipos de fibra. Entre los más importantes son los beta-glucanos, que tienen distintos beneficios para la salud por sus propiedades parcialmente solubles. Contribuye a reducir LDL y niveles de colesterol total. Contribuye a la reducción de niveles de insulina, especialmente en personas que padecen sobrepeso u obesidad, y aumenta la eliminación de colesterol por la bilis. Número 6. Ayuda a tener una piel saludable. No es una coincidencia que la avena forme parte de distintos productos cosméticos para la piel. Generalmente se trata de una avena finamente procesada, como la avena coloidal. Esto puede ser útil por sus propiedades para disminuir la comezón, que ocurre en padecimientos como el eczema o la dermatitis atópica. Un dato importante es que este beneficio en particular solo se obtiene al administrarlo tópicamente y no al comerse. Número 7. Ayuda a reducir el estreñimiento. El estreñimiento a nivel intestinal tiene dos componentes esenciales, que son la falta de fibra y agua, así como alteraciones en la motilidad intestinal. Este es un dato que puede presentarse en enfermedades muy frecuentes como la colitis o el síndrome intestino irritable. Como mencionamos previamente, la avena brilla por su alta cantidad de fibra. Por este motivo, su consumo puede ser muy beneficioso para quienes padezcan estreñimiento, especialmente en aquellos que lo padezcan por un mal aporte de fibra dietética. Su consumo frecuente puede ayudar a las personas incluso a disminuir o eliminar el uso crónico de laxantes. Número 8. Beneficios para el sistema inmunológico. Uno de los beneficios menos conocidos, y aún en estudio, es el potencial de la avena para reducir la incidencia de enfermedades autoinmunes e inflamatorias, por ejemplo el asma, pues algunos estudios indican que su consumo temprano en niños podría asociarse a un menor riesgo tanto de asma como de rinitis alérgica. Por otro lado, se ha encontrado que los betaglucanos ayudan a mejorar la actividad de los neutrófilos, una de las principales células en entrar en contacto con microorganismos que infectan al cuerpo humano. Número 9. Disminuye el riesgo de cáncer colorectal. El cáncer colorectal es una de las principales causas de mortalidad por detrás del cáncer de pulmón, mama y próstata, y se vuelve cada vez más común, precisamente debido a un mal aporte de fibra en la dieta occidental actual, que se basa en alimentos ultraprocesados y carne roja, dos grupos alimentarios que precisamente aumentan importantemente el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Antiguamente, estábamos acostumbrados a consumir mucha más fibra, pues nuestra dieta se basaba en vegetales, crucíferos y granos, mientras que el consumo de proteína animal era más bien raro. Por esta razón, es razonable pensar que alimentos que nos acerquen a lo que evolutivamente estábamos condicionados a consumir, nos ayude a llevar una vida más saludable, y en este caso específico, reducir el riesgo de padecer cáncer. 10. Contribuye a reducir la presión arterial A la par de otros granos enteros, se ha demostrado que su consumo puede contribuir a reducir la tensión arterial. En este sentido, más es mejor, pues se ha encontrado que consumir 3 porciones o más diariamente, reduce significativamente el riesgo cardiovascular, primordialmente al reducir la tensión arterial, pudiendo reducir el riesgo de enfermedad arterial coronaria en un 15% y el de infarto en un 25%. Como puedes ver, un punto fuerte de la avena respecto a otros alimentos es su alta cantidad de fibra, cuyos beneficios van más allá de simplemente aumentar la saciedad o promover el tránsito intestinal. Recientemente realicé un video donde incluyo a 15 alimentos altos en fibra que pueden ayudarte a aumentar tu consumo de este nutriente tan esencial, así que si te interesa saber más sobre este tema, te invito a ver el video que te dejaré en la siguiente pantalla. Yo soy el Dr. Michael Tapia y te doy un excelente y saludable día, cuídate mucho y hasta luego.